Y ahora, ahora sí, uy uy uy, Dios mío, Dios mío, ayúdame, no seas así hombre La otra parte de mí, allá se quedó contigo, pa' que te acuerdes de mí Y no me eches al olvido, siempre estoy pensando en ti, aquí solito en mi casa Te extraño mucho mi amor, porque me hace mucha falta Ya tengo tiempo sin verte, y me da mucho coraje, porque te llevo conmigo, como si fuera un tatuaje Ya tengo tiempo sin verte, y me da mucho coraje, porque te llevo conmigo Como si fuera un tatuaje Otra vez, esto va para ti, para ti, para ti mi amor, donde quiera que estés Te amo, te adoro Yo te di todo mi amor, contigo fui muy sincero Yo me enamoré de ti, como un pobre quinceañero Nos alejamos bastante, pero fuimos muy felices Lo malo claro estoy solo, mi corazón está triste Ya tengo tiempo sin verte, y me da mucho coraje, porque te llevo conmigo, como si fuera un tatuaje Ya tengo tiempo sin verte, y me da mucho coraje, porque te llevo conmigo, como si fuera un tatuaje Ya tengo tiempo sin verte, y me da mucho coraje, porque te llevo conmigo, como si fuera un tatuaje Ya tengo tiempo sin verte, y me da mucho coraje, porque te llevo conmigo, como si fuera un tatuaje Ya tengo tiempo sin verte, y me da mucho coraje, porque te llevo conmigo, como si fuera un tatuaje Ya tengo tiempo sin verte, y me da mucho coraje, porque te llevo conmigo, como si fuera un tatuaje Ya tengo tiempo sin verte, y me da mucho coraje, porque te llevo conmigo, como si fuera un tatuaje Señoras y señores, que se te nos sigue Tabasco, mi tierra querida Puro sabor, a la ardilla, te llevo conmigo, como si fuera un tatuaje Ven y la cara, solo para ti Mueve la tecla, mueve la tecla, así no pasa Uy 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 uy, rico y bien ¡Qué bárbaro! Ya tengo tiempo sin verte, y me da mucho coraje, porque te llevo conmigo, como si fuera un tatuaje Ya tengo tiempo sin verte, y me da mucho coraje, porque te llevo conmigo, como si fuera un tatuaje Ya tengo tiempo sin verte, y me da mucho coraje, porque te llevo conmigo, como si fuera un tatuaje Ya tengo tiempo sin verte, y me da mucho coraje, porque te llevo conmigo, como si fuera un tatuaje Ya tengo tiempo sin verte, y me da mucho coraje, porque te llevo conmigo, como si fuera un tatuaje Ya tengo tiempo sin verte, y me da mucho coraje, porque te llevo conmigo, como si fuera un tatuaje